Son cuatro cursos que acabo de habilitar Uno, el de diseño de sonrisa en cerómero estratificado Que es el curso más avanzado que hemos hecho Es el último curso, es el más reciente Dos, el de carillas indirectas en resina Tres, el de lentes de contacto dental monolítico Cuarto, edición de fotografía dental con el teléfono móvil Y acá te estoy enseñando todo lo que yo he aprendido en todos estos 10 años Todo, absolutamente todo, no me he quedado con nada Si quieres trabajar sobre resina, si quieres trabajar con el cerómero Editar tu foto de una manera profesional con el móvil Aquí te estoy dando absolutamente todo Yo te estoy dando las herramientas para tú decidirte y hacer las cosas bien Tú mismo puedes fabricar todo Te lo digo porque yo todos estos años me he dedicado a estudiar todo este proceso Y lo he simplificado en mis cursos Tú mismo puedes crear todo Desde la confesión, cementación, toma de impresión Todo lo puedes hacer tú mismo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.